Número uno, bueno, viste que Marina Calabró habló maravillas de Steffi cuando hizo la crítica del programa. Sí, sí, sí. Fue a la única que destacó, fue a Steffi. Y ayer hablé con uno de tus productores y están re contentos con vos. ¡Ay, qué lindo! Dijo, qué buena que es Steffi, lo ocurrente que es, lo espontánea que es. Ayer se mataban de la risa cuando lo nombraste a Fede Val por el tema de los OVNIs. Dice, ¿qué ocurre? No, están re contentos con vos. No, aparte es gracioso que yo tenga esos datos de Fede porque como la gente piensa que salí con Fede o que ando, Hacen chistes y a mí me divierte. Pero escuchame, a vos te lo había contado ya lo de los OVNIs. No, yo me enteré por vos, pero después igual hablé con Fede y le dije, contame bien cómo fue. ¿Y te explicó? Y me dice, no tengo señal, estoy en la punta de la montaña. No, la verdad está en la punta de la montaña, le cuesta, se le corta mucho. Pero me llegaba a los WhatsApp, me di cuenta que me estaban mintiendo. No, me estaban mintiendo. No, me estaba mintiendo. No, me metió un hombre de mí. No, no, ¿sabes dónde está? Viviendo en una cabaña. Casi a dos pasos donde están esquiando. Y se le pierde la señal. A ver, ¿está hablando? ¿Está contestando? No, porque en este momento está esquiando. Te estaba esquiando hace cinco minutos. No, pero me remintió. Después me di cuenta que me estaba boludeando. Pero no está mintiendo los OVNIs, que lo vio, ¿eh? Me dice, cuando te vea te cuento. Cuando venga acá, qué sé yo. ¿Y nunca se ven ustedes? Y no, no lo invité más. ¿Sabes por qué no se ven? Voy a contar la verdad y no me importa nada. Le digo, pero ¿por qué no van a cenar con Fede? No, dice, porque después nos sacan una foto y empiezan con la historia. Bueno, a ver si, ¿qué dijiste? No, que yo me junto con mis amigos a comer asado. Lo podría haber invitado mil veces. Pero no le digo porque digo, lo van a ver que viene. Y a mí no me invitás tampoco. Van a decir. No, vos no te invitan de ningún lado. Bueno, igual a él lo conoce más tiempo que vos. Pero te podría invitar tranquilamente. Ah, sí, a todos vos podrías invitar. Sí. Nena. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No querés saber nada, ni ven y encontrar, sino tomar un café. No, sí, ya está, ya está. Ahora, no, juntémonos igual. Bueno, hoy que viene el conejo de Gran Hermano, lo tenemos en vivo.